Sembrado de patatas, este es un hombre al que suelo felicitar yo todos los años porque tiene una huerta envidiable. Este año lo que pasa es que se está pasando la primavera, pero mirad como tiene toda la tierra a puntito para plantar aquí ahora tomates, pimientos e indillas probablemente. Te lo digo a ti, sígueme y di que sí, un plato de alegría, para que dure todo el día. Somos lo que comemos, la vida es así, de lo que disponemos hay que saber elegir. Ya lo dijo Juan Palombo, yo me lo guiso, yo me lo como, y eso mismo te digo yo con esta canción. ¡Ey! ¿Qué pasa, Argueñano? ¿Qué pasa, chaval? A ver si te puedes a cocinar. Que sí, que me pongo ahora mismo, que ya voy. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Cómo me llama la atención este a mí, ¿eh? Ay, menos mal que estamos solos. Tranquilo, tranquilo, que ya voy a cocinar. Además, vamos a cocinar muy rico. Verdura. Sabéis que a la verdura le damos mucha importancia. ¿Por qué? Porque es fundamental para la buena alimentación, porque no es nada cara, diría yo barata. Hoy, por ejemplo, tenemos acelgas. Unas acelgas con anchoas y huevos que alfado. Vais a ver qué receta más sencilla, pero rica y vistosa a la vez. Las manos limpias antes de arrancar. Fundamental en cualquier cocina que se precie de limpia y ordenada. Las manos limpias. Limpias, perfecto. Bueno. Me seco bien. Las gotitas que han quedado por aquí, las recojo. Y estos papeles, a orgánico. Ahí estoy. Bueno, me pongo el gorrito en la cabecita. Así. Y delantal limpio. Y esta es mi oficina. Este es mi despacho. Aquí recibo a la gente todos los días. Y siempre hay que estar limpio y ordenado. Y de esta manera está garantizado el éxito. Garantizado. Si compráis productos frescos, de temporada, vais al mercado y lo hacéis con cariño, no falla la receta. Y apuntaros esta porque merece la pena. Sencilla, bonita, rica y barata. Mirad. Patatas, acelgas, dos dientes de ajo, unas anchuitas y unos huevos. Lo primero que vamos a hacer es poner estas cuatro patatas a cocer. Entonces, cogemos una cazuela. Le ponemos agua. Ponemos las patatas y esas patatas cocerán en unos 20-22 minutos. Las patatas según el tamaño. La patata normal, de tamaño normal, 20 minutos, más o menos. Puede tardar un poquito más también. Porque luego haremos puré con estas patatas. Lo pongo aquí. Enciendo el fuego. Ahí está. Vale. Las patatas al agua. Al agua, al agua. Muy bien. Dejamos cocer las patatas 25 minutos. Y mientras se cuecen las patatas, vámonos a la pantalla a ver qué nos dice Ainhoa de esta receta de hoy. Ainhoa. Hola, Carlos. Hola, Ainhoa. Bueno, mirad. Vaya pinta. Sí. Qué maravilla. Esparro los frescos. Veis la diferencia entre los espárragos verdes, los que les ha dado el sol, y los que crecen debajo de tierra, que son los blancos. ¿Cuáles te gustan más? Me gustan los dos. Sí, es que tienen... Tienen toque los dos, es verdad. Tienen toque los dos. Sí, sí. El espárrago blanco, que ahora está a tope, es el que se puede consumir perfectamente. Que ya habéis visto cómo solemos hacer pelar y cocer 10 minutos con una pizca de sal. Y mira estos qué color, qué maravilla. Mirad coliflores. Es curioso, ¿verdad? Todo natural, ¿eh? Qué bonito queda, ¿verdad? Sí, queda muy bonito. Sí. Pues esto, a ver si os voy animando a todos a ir consumiendo verduras y hortalizas. Eso es. Venga, Inua. Bueno, pues hoy... Bueno, que no nos hemos saludado así con el saludo extra, el típico. Ya, no nos hemos hecho el chocalá aquí. Chocalá. Bueno, pues hoy tenemos abundantes hortalizas y verduras porque tenemos un 60%, tanto en la receta como en la ensalada. Tenemos de todo. Bien. Y ya te suelo comentar más de una vez que hay que consumir verduras de hoja verde porque nos aportan vitamina A y nos ayudan a mantener el oído en buen estado. De hecho, está demostrado que las personas que consumen alimentos ricos en vitamina A, como las verduras de hoja verde, que tienen mejor salud auditiva. O sea que... Yo como bastante y mi mujer me dice que me estoy quedando sordo. Pues tienes que comer más, entonces. Y si me dice, oye, Carlos, que te estás quedando sordo. Aquí yo creo que lo siento. Yo creo que te haces el loco y te están pillando. Igual es eso. A ver si nos está viendo y pasa desapercibido. Calladitos. Bueno, en cuanto a los hidratos de carbono, tenemos en la patata, en la receta, en los garbanzos que están en la ensalada y si lo acompañamos con un trocito de pan, conseguimos respetar las recomendaciones nutricionales que ya sabéis que tiene que ser un 25% de nuestro plato. Perfecto. Bien. Pero en cambio nos quedamos algo cortos con la proteína animal, en este caso tenemos el ancho ahí en los huevos, y solo nos quedamos en un 15% y ya sabéis que tendría que ser un 25%. Por lo tanto, por la noche, la doctora nos recomienda cenar legumbres con verdura y carne. Bien bueno. Y así completamos lo que nos falta y listo. Muy bien. Pues eso es todo, Carlos. Pues todo con todo el chiste. A ver. Pues nada, que dice, a ver, nombre dice Abdul Halan Pelec. Bueno, árabe, sí, sí, sí. Dice, sexo, dice cuatro veces por semana. No, no, dice, hombre o mujer. Dice, hombre o mujer y a veces camello. Bueno, hasta luego, ahí no hay gracias. Era un chiste, que ahora tampoco se vuelve a loca la gente. Bueno, los chistes son así, graciosos. Algunos ya me dicen, alguien ya no, a veces cuentas unos chistes más sosos, a veces un poco verdes, pero el mundo del chiste es chiste. La misma palabra lo dice, chiste. Eso es como lo de tonelada, mil quinientos kilos. La misma palabra lo dice. Ese, no me olvido, ese me acuerdo muchas veces. Tonelada, mil quinientos kilos. La misma palabra lo dice. Eso me acuerdo siempre, porque me llamó mi hija. Ay, que me ha llamado mi prima. Que me ha llamado mi prima, Ione, que has dicho que toneladas son mil quinientos kilos. Oye, que tú, dile que tu padre es como gracioso. Tonelada, mil quinientos kilos. La misma palabra lo dice. Bueno, mirad. Estas tienen muy pocos hilos, estas acelgas están limpias, están frescas, frescas. Lo que sí tenéis que mirar es eso, que estén las verduras frescas cuando vayáis al mercado. Y estas están bien fresquitas, tienen pocos hilos, muy importante, muy bien. Así menos tiempo limpiando. Pero vamos a utilizar todas las acelgas. Digo todas en la penca y el verde también. Y mirad, os voy a hacer una prueba. Yo aquí, en esta agua que he puesto aquí a cocer, voy a picar así las pencas. Hago de cada penca, hacemos por ejemplo tres tiras. Y hacemos así, trocitos. Lo vamos a cocer durante de diez a quince minutos, las acelgas. Vamos poniendo aquí, en el agua que hemos puesto a hervir, de diez a quince minutos. Hemos puesto las pencas y ahora las acelgas. Hacéis así. Así. Y así. Están lavadas, ¿eh? Y entonces cortamos así. ¿Veis? Y vamos poniéndolo todo a cocer. Cuando tengamos todo cocido, haremos luego un puré de patata. Pondremos el puré de patata en el fondo de una fuente. Pondremos encima las acelgas, una vez cocidas, salteadas con los ajos y las anchoitas. Y luego, al final, un huevito escalfado encima para cada comensal. Una comida rica, rica. Mirad, como las orejas del lumbo. Con cualquier cosa hay que hacer una gracia. Esperadme un poco, que yo voy a seguir aquí limpiando, picando y añadiendo a la cazuela. Enseguida estoy aquí. Quiero enseñaros una cosa. Vamos allá. A ver, vídeo. Primero, estoy aquí. Aquí estamos en clase. Estoy en Ayala, en la escuela mía de Zarau. Con los de primer curso. Este es el futuro. Ñañán, rico, rico. Para España y para el mundo entero. Aquí, desde Ayala. No sabéis qué placer me da enseñaros estas imágenes. Y ahora os voy a enseñar una foto, porque se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Euskoskills, que es un campeonato de formación profesional, de las escuelas de formación profesional. Y Deder Prieto es una chica de rentería que en el Campeonato de Euskadi ha salido la campeona. Y que es la que va a representar a Euskadi en el Campeonato de España de escuelas profesionales. Y si gana allí, al Campeonato de Europa y al Campeonato del Mundo. Y Deder Sorionac, muchas felicidades. Una chavala que es un 10 en la cocina. Ahí dejo su imagen. Perfecto. Es de Ayala, ¿no? En Ayala, sí, sí. Estudia en Ayala, en la escuela de cocina que tengo yo en Zarauz. Lo cual me enorgullece un montón. Estas cosas me... Es que tener escuela... Bueno, los que hayáis montado o formado escuela alguna vez, os daréis cuenta, no sé, del... Para mí tiene una importancia suprema. Hacer escuela. Que venga gente, chicos y chicas jóvenes, a estudiar a tu escuela. Y que... No sé. Y que aprendan oficio importante, como es el nuestro. Y que luego se repartan por España y el mundo entero. Pues... Cocinando, haciendo el trabajo que han aprendido a hacer en tu escuela. En Ayala, en Zarauz. Y a mí me viene... Me viene de perillas. Hace 20 años que monté la escuela. 21 ya. Y son cursos y cursos y cursos. Y cientos y cientos de alumnos y alumnas que han pasado de España y del resto del mundo. Y han pasado gente de todas partes. Hombre, la mayor parte españoles. Y me enorgullece cantidad. Y bueno, es una escuela en la que hay un orden... Un orden y una limpieza, os podéis imaginar, fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Bueno, como tiene que ser. Mucho orden y mucha limpieza. Bueno, mirad. Vamos a saltear las acelgas que parecía que había para un ejército. Pero al final se quedan en nada. Porque la verdura es agua. Dos dientes de ajo picados. Los vamos a dorar un poquito. Y tengo ahí unos ajos tiernos. Hay de las verduritas que os he enseñado antes. Mirad. Voy a sacar de aquí dos o tres ajos tiernos. Así. Así. Estos son ajos tiernos, que todavía no ha crecido la cabeza. Está empezando a crecer. Entonces, corto de aquí, corto de aquí, corto un poquito de atrás y le quito la primera capita de fuera. Y esto también lo voy a añadir ahí al ajo, a saltear. Mirad. Esto orgánico. Quieto. Así. Y ahora pico esto también y lo añado. Para que veáis que se puede hacer con las dos cosas. El salteado de las acelgas cocidas. Así. Y adentro. Así enriquecemos estas acelguitas. Bien. Una cosa que casi la tengo ya. Que son las acelgas salteadas con el ajo y las anchoitas. Anchoitas de guetaria. Del pueblito de Alau. Picaditas. No muchas, como seis o ocho anchuitas, ¿eh? Y al ajo añadimos. Limpio el cuchillo. Y lo dejo en el sitio listo para cualquier otra cosa. Salteamos esto. Ahí, 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 ahí. Esto le va a dar una chispa especial. Mirad, ¿eh? Y aquí las acelgas que hemos cocido. Y ya tenemos las acelgas a punto. ¿Qué me queda? Pues hacer el puré de patata y luego escalfar los huevos. Esta es la clave. Mirad qué plato de verdura maravilloso. Mientras esto ahora se me cocina y todo conjuntamente suave, suave, yo hago el puré de patatas. Me queda pelar la última patata. Pelo la patata que me queda, cocida. Hago el puré y a este puré luego le añado un poquito de sal, un poquito de aceite y si queréis un poquito de pimientita molida, si os apetece, ¿eh? Podéis añadirle un poquito de leche si os apetece, también. Pero simplemente hacer el puré con sal y un chorrito de aceite va maravilloso el puré. Así, quitamos la piel. Ahí. Picamos la patata al pasapuré, así, troceadita, y hacemos el puré. Esta es la clave, no hay más misterios, ¿verdad? Así, troceada. Muy bien. Perfecto, pues, Ireder Prieto, la chica de Rentería. Qué feliz me has hecho, Ireder. Jo, ¿y qué categoría le has dado a la escuela? A ver si ahora, ahora hay que ir a por el Campo de España, de escuelas profesionales. A nosotros nos toca el tema de cocina, otros harán otros trabajos. Pero en el tema de cocina, estoy orgulloso. Antes habíamos sacado alguna vez un segundo y un tercer puesto. Pero este año, primer puesto. O sea que... Vamos... A mejor. Bueno, dejarme que yo haga el puré. Cuando haga el puré lo ponemos a punto y seguimos luego escalfando los huevos y poniendo todo esto en orden. Pues ahora lo tengo prácticamente todo a punto. Solamente me falta escalfar los huevos. Mirad. Para escalfar los huevos, cascamos. Y al agua hirviendo. Tres a cuatro minutos. No se tiene que cuajar la yema porque si no... No queda... Con la yema seca, quedan más feos los huevos escalfados, ¿eh? Así. Vamos a poner cinco. Uno de por si acaso, ¿verdad? Ahí. Ya que la receta es baratita, rica y eficaz. Esto no nos falla. Esto orgánico. El puré de patata lo he aligerado un poco con un poquito de agua. Le he calentado en el microondas. Me falta ponerle pizca de sal. Chorrito de aceite. Y me estaba acordando yo ahora de las escuelas profesionales. Pues, hombre, todos los padres solemos querer que los hijos hagan carrera, ¿no? Y sobre todo, todos los que no hemos tenido carrera hemos querido que nuestros hijos estudien una carrera. Pues medicina, arquitectura, ¿eh? No sé, ingenieros, lo que sea. Pero carrera, carrera, carrera. Y yo os diría que lo del FP, la formación profesional, es muy importante también. No todo el mundo puede ser ingeniero, arquitecto o médico, ¿eh? Otros, algunos tendremos que trabajar también, de trabajo, lo que se llama trabajos normales. Si todo el mundo es de carrera, porque luego, claro, nos quejamos de que vienen de fuera y nos quitan los puestos de trabajo. Sí, pero claro, si tenemos oficios, aprendemos bien los oficios, pues siempre nos ayudará a encontrar trabajo más fácil. Porque hay mucha gente joven que dice, quiero trabajar. Y la gente, luego, las empresas dicen, ¿tú qué sabes hacer? A ver, no, yo no he hecho nada, tienes 22 años, no has hecho nada en serio. Pues yo os recomiendo lo de la escuela profesional. Porque a mí me ha ido muy bien y como a mí otros muchos, ¿eh? Tiene que haber trabajadores. Bueno, mirad, el puré, ¿eh? Una cosa en marcha. Ahora, tenemos las acelgas, que las ponemos encima de este puré. Fijaros qué plato, fantástico plato. Así. Ahí. Colocamos las cosas. Un poco de caldito, para que no sea seco, seco. Con el caldito que ha soltado ahora la acelga también le va bien. Así. Nos falta colocarle los huevos escalfaos. Vale. Ya tenemos el puré con las acelgas. Ahora sacamos a una fuente los huevos escalfaos. Es un plato muy sencillo, pero tiene mucha chispa. Apagamos el fuego. Así. Sacamos a una fuente así los huevos escalfaos. ¿Veis? Que son una maravilla. Una maravilla. Ahí. Pondremos los cinco. Están sanos los cinco, pues ponemos los cinco. Perfecto. Ahora, con una cucharita, vamos colocando cada huevo. Así. Quieto. Ahí. Muy bien. Tercero. Aquí. Este está el más feo. Pero no por eso estará peor. Aquí. Y el quinto. Y el último. No te escurras. Así te quiero ver. Ahí. Así. Vale. Esto a lavar. Ahora ponemos una pizca de sal encima de cada huevo. Una pizca de sal. Esto es. Cuito perejil picado. Una pizca de pimientita molida. Y mirad qué plato más bonito nos ha quedado. De puré. Con acelgas. Huevo escalfado. Así. Vale. Esto lo tenemos listo. Ahí. Y ahora, la ensalada. Y para la ensalada tengo, aparte de unas lechugas de distintos tipos, tengo aguacate en daditos. Esto tenéis que hacerlo en el momento, porque si no el aguacate se oxida. Aguacate. Unos daditos de aguacate. El aguacate es riquísimo. Riquísimo. Unos garbancitos cocidos. Le van muy bien. Otra ensalada absolutamente distinta a las habituales, pero ensalada. Unos tomates sherry. Unos tomates sherry. Así. Troceaditos. El tomate sherry es pequeñito. Y parece que, pues no sé, sin sorgo iba a decir. Que no tiene ninguna gracia. Pero el tomate sherry es muy rico de comer. Y un poquito de cilantro picadito. Cilantro. No es perejil, ¿eh? Cilantro. Que tiene gracia también. La pizca de sal que le corresponde a la ensalada. El chorrito de vinagre y el chorrito de aceite. Y santas pascuas. Bueno, San Isidro. Los madrileños, disfrutad de esa fiesta tan importante que tenéis. Ayer fue... Ya San Martín de Loinaz. También las fiestas de mi pueblo, de Beasain. Un saludo a todos los Beasain-Darras también. En los pueblos también hacemos fiestas. Claro, cómo no. Hay que celebrarlas además las fiestas. Las acelgas con el puré de patra y huevo escalfado. Y la rica ensalada que os he preparado. Para que niños y mayores disfrutéis de una comida sana, natural. Hecha en casa y que nos hará fuertes. Os espero mañana aquí, en Antena 3. La Antena del ñañán.